La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil capturaron a seis sujetos acusados de estafa a una asociación de veteranos de guerra a quienes les hicieron creer que se trataba de una ONG y que obtendrían beneficios a cambio de una cuota mensual de 150 dólares. Según las investigaciones, la supuesta ONG con sede en Santa Ana engañó a la Asociación de Veteranos Progresistas de Chalatenango ofreciéndoles terrenos y una pensión de 300 dólares mensuales. Las detenciones se realizaron en Santa Ana, Chachoapa, Metapán, El Porvenir, Turín, en Aguachapán y San Salvador. Los arrestados son Carlos Eugenio Flores Contreras, Jorge Alberto Aguirre, Cecilia de la Paz, Aguirre Palacio, José Pablo Álvarez y Mario Augusto Pérez junto con Alfredo de Jesús Ávila.